Tenemos a una feminista muy indignada, pero terrible, terrible, opresión. Yo ahora mismo estoy en shock, totalmente en shock, después de lo del oso y ahora con el problema que... O sea, después de la película imaginaria feminista, en mi cabeza sonaba espectacular lo del oso, ahora vamos con una indignación real. Esto sí que es un problema por lo que nos tenemos que indignar. Y es el color de los guantes de fregar. ¿En serio? ¿De qué color tienen que ser los guantes de fregar? Aquí yo solamente voy a decir que aquí en España son amarillos de toda la vida, amarillos. No sé si el amarillo de estas lo consideran un color femenino. También azules, amarillos azules. También azules, exactamente. También según la dureza del guante de fregar. Hay más flojitos, como más elásticos y hay más duros, como para limpiar cosas más asquerosas. Entonces, depende de la dureza le ponen el color. Sin embargo, vamos a ver esta indignación que es terrorífica. Estamos en Dollar City. Y miren este producto que me ha dado cólera machista. ¡Cólera! ¡Cólera machista! ¡Machista totalmente! Que ha encontrado mi hija. Encima me dice, mira lo que he encontrado para ti. Mira, enséñame. Mira lo que he encontrado para ti. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué será? ¿Será un cinturón de castidad? ¿Será una Barbie con una aspiradora? ¿Qué es? ¿Qué es? Necesito saberlo. Ahora que has dicho lo de cinturón de castidad, en Twitter ha salido también varias veces un anuncio de unas bragas. Antiviolaciones, sí. Antiviolación. Que son en realidad, sí, que son como, parecen un pañal. Parecen un pañal. Sí, en realidad nunca salieron al mercado. Fue un prototipo que se hizo en el año 2000, 2011, hace un mogollón de años, ¿vale? Y fue un prototipo que se hizo, pero nunca se llegaron a comercializar. Es que no tenía sentido, claro. Claro, no tenía sentido. Yo sabía que había un condón femenino así, que te lo metías y tenía los pinchos. Hostia, había. Prototipo. Ballina dentata, mire. Ballina dentata. Sí, sí, sí. Guau. Guau. Bueno, esas son las peores pesadillas de mucha gente, ¿eh? Sí, sí. No, tú imagínate que estás ahí y tal, te se olvida que lo llevas puesto y es consentido, pues se te va que lo llevas puesto y ya. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esto no es tan heavy, ¿eh? Esto no es tan heavy. A ver, ¿qué cosa es? Explica. No sé. No sé, no sé. ¿Es un guante para qué? Fíjate, la madre le tiene que decir a la niña por qué se tiene que indignar, ¿vale? Esto, esto es... A ver, ¿qué es esto de la niña? La madre dice que se ha dado cuenta porque ha venido la hija en plan de, mira mamá, esto es pa' ti. Y está indignado por eso, porque es ella la que ha educado en el machismo a su hija. Grande. No puedo creer. Grande. Yo lo que decía cuando vi este vídeo por primera vez es, si la niña viera a su madre en su casa, no fregando los platos, porque en su casa fregan todos los platos y su padre también frega los platos o lo que sé, no hubiera asociado este producto a la madre. Si lo que viera la niña en casa hubiera sido a la madre que se pinta las uñas, en el súper hubiera visto pinta uñas y le hubiera acercado uno a la madre si no le mira para ti, porque asocia el producto a las actividades que tú cotidianamente haces. Si la niña te está trayendo un guante para lavar, ¿será que quizás ve que mayoritariamente o exclusivamente es ella quien lava en su casa? Ahí está. Ahí está. Para lavar las ollas, y le digo encima que es un guante para lavar las ollas si lo hacen rosado y me dice, no hay en otros colores. Y esta la niña que te educa la madre. Sí, sí, pero le dice, no, no, no hay en otros colores, como que no, si está en azul. Pero todos son de mujer, pone, y efectivamente hay otros colores, pero todos son de mujer. A ver, pero no hemos llegado ya a la conclusión de que no tienen género. Esa es otra. ¿Qué pasa? Que un hombre no puede usar guantes rosas. No, no, perdona, porque es que además, es que no tiene sentido por ningún lado. O sea, no hay ninguna corriente feminista donde esta señora pudiera llegar a tener razón o ser coherente. Porque imagínate que vos decís, bueno, es que uno podría decir, bueno, pero es que los colores no tienen género. Y alguien te va a decir, no, tienen género porque están asociados a las actividades que uno hace, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, que cuando hay una actividad asociada a las mujeres se utiliza el rosa, es claramente un acto machista, ¿vale? Entonces, ¿cómo corregiríamos eso? ¿Cómo cambiaríamos eso? Empezando a variar los colores con los cuales se asocia una actividad o un producto, ¿verdad? Entonces, no vamos a poner el guante rosa. Vamos a poner el guante rosa y el guante también en verde agua o azul agua, como le quieran decir a este color en su país. Y es más, si vemos la gama de colores que utilizan, estamos viendo que están utilizando una gama de colores pastel. Y dentro de los pastel están poniendo el clásico de chico y el clásico de chica. Verde, o sea, rosa y azul. Pero aún dentro de esto, entonces, si te estás oponiendo a que los colores tengan género, agarra el azul. Claro. Pero si estás a favor de que los colores tengan género, o sea, si te estás quejando de que haya en ese color, entonces estás a favor de que los colores tengan género y que las actividades necesarias de las mujeres tengan que estar... Es que esta señora se metió en una paradoja muy difícil de resolver. Sí, no, la paradoja es... En realidad la paradoja es fácil. Es feminista y está flipando. La paradoja es ella, exactamente. Hay que inventar esos problemas. En su cabeza este vídeo tenía mucho sentido y era espectacular. Exactamente. O sea, es la típica película que se monta una feminista. Es esta. Colores, pero todos de mujer. O sea, como que... Aquí hay otra cosa que tengo que decir. Perdón que te diga, señora, pero si el rosa es un color de mujer, ahí quedan solamente dos unidades de guante azul, por lo que yo tengo que pensar que se han vendido más los guantes azules. ¿Qué me dice usted a eso? Pero es que es turquesa. Claro, es que es azulito de chica. Bueno, ¿cuántos cuantos son de chica? ¿No será que es que las chicas llevan el color? Ah, bueno, todo lo que sea pastel. Vale, vale. Las únicas que lavamos las ollas, ¿no? Somos las mujeres. Ah. Ya le dije que se regrese con su regalo porque se lo tiró por la cabeza. Eso no es mío. Es de papá. La violencia, ¿eh? Se lo tiró por la cabeza. Ya le dije que se... Tú fíjate. O sea, simplemente le ha cogido unos guantes rosas, ¿sabes? No, no, no. Te lo tiró a la cabeza. Perdone, señora, el maltrato a los menores. No sé. No sé. Que además es lo que decíamos antes. Señora, fíjese porque su hija asocia un guante para fregar los platos con usted. Porque... Exacto. ¿Por qué? No será que eso sea machista. Me ha dicho Kiko, detalle del que me acabo de dar cuenta. Todas tenéis ahora mismo algo rosa. Todas nosotras. Sí. Yo te lo lo cajo, Vicky tiene la esquilla y tú y Pollo la luz. O sea. Claro. Ya estamos. No es coincidencia. No es coincidencia. ¿Qué opinan de ese producto tan horroroso? ¿Qué opinan? Horroroso. Ah, lo tiraría a la basura. Lo tiraría. Claro, lo tiraría a la basura. Ahora, que su madre le ha dicho que se lo tiraría a ella a la cabeza, ¿sabes? No lo tiraría. No quiere que la madre le agreda con un guante, ¿sabes? En vez de la chancla, el guante. O hacemos en otros colores también. Que el azul y el rosa no te sirven, por lo que sea. No, hay que hacer rosa en la visión. Claro, es que el hombre, si va a poner a salvar los platos con el turqués o el rosa, se le cae la pinchurrilla, al parecer. Sí, sí. Claro. Ah, esa es otra. Mira, ¿qué pasa? Que los hombres no pueden usar guantes rosas ahora. Está prohibido por la ley. No pierde puntos de hombre. Ah, vale, vale, vale. Lo tiraríamos, ¿no? O hacemos en otros colores también, ¿no? Como para que los chicos también laven, ¿sí o no? Me encanta el mensaje final, es que es malísimo. Para que los chicos también laven. ¿Qué le acabas de decir a tu hija? Que son las chicas las que lavan. Hace dos segundos, hace dos segundos, estaba diciendo que solo hay colores de mujer, criticando el concepto de colores de mujer y posteriormente está diciendo que básicamente tienen que hacer unos guantes para lavar los platos, color verde militar, con estampado de camuflaje y que se llame sudor de macho para que un hombre pueda fregar los platos. Si no, no. Si no, no es para ellos. Es que es impresionante. El Peganator. El mejor coche del Terrenator. Los mejores guantes. Terrenator, claro, era Terrenator. Igual querría mostrar una cosa, si me permiten. Busqué los guantes. Sí, pero deja que termine. Como en un momento pusieron pausa. Ah, bueno, venga, dale, dale. Bueno, igual ya terminó, ¿no? ¿O no? Sí, ya terminó. No, desde que era un segundo. Busqué los guantes, porque en un momento pusieron pausa donde se veía la marca y la googleé. Y yo no sé si es exactamente la misma, pero parecería, porque me salió en el resultado. Y fíjate. No, nada, nada, nada. No, 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 no. Fíjate porque hay amarillo, verde agua, rosa, como un gris azulito y morado. Sí, o sea, me estás diciendo que ya que la teoría de que los hombres no pueden usar colores pastel, te la doy por cierta. Pero bueno, ahí ya tenemos por lo menos el amarillo, no es pastel. Y ese gris, ese gris así azulado. Se salvaría. Se salvaría para los hombres. Yo pregunto, ¿qué es ese precio de ahí al lado? Pesos. 12 dólares porque son muy buenos. Son muy buenos.